...del Hablemos Clara de hoy. Recibimos en Buendía a Ricardo Olivera. Es cantante de tango y un referente del Río de la Plata. En 2004 obtuvo el primer premio en el Festival Valpara Tango. ¿Cómo ando maestro? ¿Cómo anda usted, don Jaime? Muy bien. ¿Se sorprendieron acá cuando dije que eras el cantor panadero? Obviamente que se sorprendieron. No, pero primero fui panadero y después cantor. Por eso digo, pero ya... Pero también sigo siendo panadero cantor, digo, porque me sigue gustando hacer la panadería como... Viste que está de moda ahora, en la masa madre, todo. No, no, la masa madre fue... ¿Te acordás que me lo preguntaste en la radio? ¿Ves? Me encontraron en el tesoro las Masiloti, decían yo. Pero, escuchame, es del tiempo de Jesucristo, antes de Cristo. Bueno, literalmente. Obviamente. Literalmente. Seguro. Es así. Pero bueno, lo que pasa es que también era... Hay que armar una carrera, estamos en Uruguay. Sí, sí. Y es impresionante. Entonces, lo cuento porque, en definitiva, todo el tiempo personal que invertiste para poder ocupar un lugar en la música. Bueno, sí, sí. Eso, digamos, es una cuestión de coraje nada más. Y bueno, no es poco. Porque hay que ser corajudo. No es poco. Como yo siempre le rescato la frase al Negro Rada, que él dice, para ser artista en Uruguay, lo único que no tiene que ser es cobarde. O el resto, bueno, hace lo que quiera. No sé si hace falta talento, pero coraje es... No, el talento sí, porque a la corta o a la larga... Por supuesto. Por supuesto. Además, el público... Yo creo que es la clave, ¿no? Por supuesto. Pero el coraje, viejo... Sí, sí, sin duda. Sí, sí. Y mucha constancia. Sí, mucha constancia. Mucha constancia. Porque además, bromeábamos también, los horarios de los panaderos van en contraposición con los cantores. Totalmente. Yo, de igual manera, siempre fui de poco dormido. Entonces, digo, no era un problema. ¿Cuándo? Al principio, estamos hablando. Y cuando mirás allá atrás y mirás todo lo que ha sido esta carrera corajuda, ¿qué ves? Y, digo, gran satisfacción. Digo, yo lo único que tengo para hacer es... Yo trato de ejercer, o sea, de ejercitar cada mañana estos dos deportes que practico, que son el dar y el agradecer. Digo, lo único que tengo para hacer es agradecer y no me quejo para nada de haber invertido tiempo, familia, porque, digo, también en el paso vas dejando la familia para el costado. Bueno, yo qué sé. Digo, pero lo único que tengo que hacer es agradecer. Me siento muy, 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 muy... un dichado de fortuna. Y, además, también, quien más o menos te ha seguido, ve que, por un lado, iniciaste tu camino con los tangos clásicos, siendo muy generoso con el público también. Digo, formás parte de la fauna de FUNFUN, que, además, tiene un vínculo con la gente increíble. Bueno, FUNFUN, digo, si puntualizamos sobre FUNFUN, FUNFUN es... Digo, es mi otra piel, vamos a decir así. Es así, es así. Pero por eso, pero también después vos mismo como artista has... te has puesto en otras pieles, más teatrales, con otro tipo de espectáculos. Tenés un disco con canciones de Tabaré Cardoso. Entonces, es decir, ya no es cantar solo un aranjo en flor. No, no, por supuesto. Digo, vos mismo has generado esa carrera buscando cosas nuevas. Y, de hecho, lo que estamos invitando para el jueves que viene, también forma parte de una carrera muy pensada en ese sentido. Claro, es un desafío maravilloso. Y, bueno, voy a puntualizar ya sobre esto, el jueves 10, allí en el auditorio, en el Ligoitiño. Bueno, es un proyecto precioso que se llama Paisando Estango, que, a ver, digamos, los que se pusieron al hombro de esto fueron Carla Massolini y Gaspar Godoy. Dos extraordinarios bailarines que junto a la Intendencia, ya no digo Intendencia, vamos a poner el nombre y apellido, porque es así, Nicolás Oliveira, con todo su equipo, Fermín Farinha, Eugenio Pozzolo, Nicolás Aramburu. Toda esa gente empezaron a... le pusieron, vamos a decir, le hicieron de espalda todo esto. Y es un proyecto precioso decir, bueno, Paisandú agarró el estandarte que más de una vez nosotros hemos dejado tirados, ¿no? O han quedado tirados por otros lados. Porque, digo, nosotros somos tango. Sí o sí, esta parte del mundo se identifica con el tango. Es nuestra música. Es la música del Río de la Plata. Sin duda. Y, bueno, este proyecto, que así se llama, que trae este espectáculo Tangoneando, también con cuatro músicos anduceros, que son, que se llama La Milonguera, así se llama el grupo, que forma parte de esto que es Paisandú es tango, que es un todo. La Milonguera con Jorge Medina al bandoneón, con Matías Hernández en la guitarra, con Javier Martínez en el contrabajo, Ramiro Dordín en el piano. Bueno, un talento enorme, un pibe que se las trae, se llama Leonardo Cuadro, que ya nos representó en el Festival de la Falda, en esta edición pasada. Venimos con eso a presentar este espectáculo que, ya te digo, tiene aspiraciones de seguir creciendo y tratar de, bueno, de recorrer el país, esta presentación, este espectáculo Tangoneando. Mirá, este es Leonardo Cuadro, un cantor extraordinario. Este, se presentó el 25 de marzo pasado en el Florencio Sánchez, Teatro Divino. Yo debuté allí, porque yo no había cantado jamás en el Florencio Sánchez. Y fue mi debut oficial. Y yo, como quien dice, vengo en la cola de todo esto, porque yo me sumé recién este año. Esto viene del año pasado. Bien. Pero lo van a continuar y eso es bueno. No, por supuesto. Aparte, digo, también te cuento que esto tiene, vamos a decir, escuela de baile, allí, en el espacio Gobi. ¿Lo conociste? Sí. Este es lo que es el cine Astor. Tal cual. Una cosa espectacular. Bueno, allí, en el espacio Gobi... Además, homenajeando una gran figura. Sí, sí. Bueno, Alfredo, bueno, fíjate que ahora se llama Astor Gobi. Anda calculando, qué fenómeno, ¿no? Allí ellos tienen una escuela de baile y funciona cada dos semanas lo que se llama La Tanguería, que tiene un éxito impresionante. Nosotros el viernes pasado estuvimos ahí con localidades agotadas, digo, La Milonguera, junto con Leonardo y yo, y ahora le abrimos la puerta a la expresión de tango. A todo aquel que quiera aprender tango, voy a tener el gusto de darle su nombre. Allí en la dirección de Cultura. Excelente. Bueno, entonces tenemos que el jueves que viene, a las 9 de la noche en el auditorio de Nel Egoitinho, allí en 18 de julio, Río Branco, está tangoneando 20 músicos, 20 artistas en escena. 20 artistas, porque claro, los bailarines vienen con una formación de baile espectacular. Y además me gusta esto de que sean acontecimientos culturales que nacen en el interior y vienen a Montevideo. Pronto voy a estar allá en el macho. Me parece muy bien. Tengo fecha. Me parece. Dame pasar. Me parece muy bien. Así que estar atentos, todo el país, con este... Ticantel. A Ticantel Las Entradas. Sí. Hay que llenar entonces la sala Nel Egoitinho y disfrutar de todo este movimiento surgido en Paisandú y que nos remite a una de las señas de identidad más importantes, como vos decís, de esta zona del mundo, que es el tango. Tal cual. Maestro Oliveira, gracias. Gracias, Jaime Clara. En cualquier momento lo visito en la radio también. Sería un gustazo. Hacemos la pausa y ya venimos con la última parte de Bueno. En la página del Herrero, un barrio y pampa. En tu casa.